Dos alumnos y una maestra están graves todavía, siendo vigilados en hospitales. La cuarta víctima se encuentra estable. La maestra tiene 27 años de edad y le pegó en la cabeza. Por eso hablábamos de la habilidad como tirador. Otro paciente, un chico de 14 años, también herida en el cráneo. Gravísimo. Una de 14 años, disparo en la cabeza. Hay un sangrado cerebral que parece que impide a los médicos intervenir en forma franca, pues. Otro paciente de 15 en el codo y brazo izquierdos, estable y dada de alta. Y ahí vemos que tenía entrenamiento para manejar un arma, pero la edad, la madurez, a los 15 años realmente tienes conciencia de lo que puedes ocasionar con un arma. ¿Quién sabe desde qué edad empezaría a realizar la cacería con su papá, aunque fuera con su papá, pero tal vez mentalmente no tenía la madurez para manejar instrumentos de este tipo? No, si era cazador, él sabía muy bien que el disparar mata, acaba con la vida. Y él lo hizo en conciencia para matarlos. Si no, no hubiera disparado cinco veces. Y por eso les dio certeramente. Claro. Y además hay más jóvenes del que ya manejan en el campo el arma para el conejito, para allá, que salen a cazar venado y de ese tipo de animales. Les pegó entre ceja y ceja. Como en la ametralladora, ¿se acuerdan? Para nosotros era muy común los rifles 22. Sí. Y eran de venta casi libre. Libre. Cualquier lado. La 22 y hasta la 25 la podías conseguir en la farmacia. Ahí vas y te venden cantuchos cortos y largos. ¿En qué momento desactivas en un niño esa sensibilidad al ver la muerte de un ser vivo? Hay una imagen que hace poco surgió de una niña que tendrá como siete años, ocho, y está en un campo de tiro. El papá la lleva a enseñarle a disparar a un animal. Y está primero con la emoción, como un juego, ¿no? Y la ves como sonríe y se le tensa el rostro y alguien le da instrucciones y de repente, ¡pah!, dispara. Su carita al momento es de espanto, como cuando ves que ¡chin! Se rompió el jarro, ¿no? Algo se cayó. Yo lo hice. Hice mal. Pero de repente, para ella es un triunfo dentro de ese momento de perturbación que tiene al ver que hizo daño. ¿En qué momento se desactivó ese dolor en este muchacho del ver que no es lo mismo matar un conejo a matar a una persona? Ese es un desequilibrio. Matar a una persona y a un conejo y no tener diferencias es un desequilibrio. El muchacho estaba chiflado. Pero, mira, lo entendemos cuando has vivido en provincia. La gente en provincia tiene perro. Casi todos. No es lo mismo un perro para la gente que vive en provincia que para los que vivimos en la ciudad. Allá es un animal, aquí es un hijo. Ellos entienden esa diferencia de que hay que matar el pez, hay que matar el puerco, porque se lo van a comer, porque es su forma de vida. Lo demás es un desequilibrio. ¿Las corridas de toros no insensibilizarán? No. No. ¿Por qué no? No tienen nada. Si están viendo el sacrificio del pobre animal que sufre, que es atacado, que es acorralado, al que le ponen todas las trampas y finalmente la muerte sangrienta que se aprecia. Es lo mismo que menciona Manelic en cuanto a los animales de las personas que viven en el campo, que tienen una función. Y por esa función tienen que morir. Para el torero, el toro también está cumpliendo su función y ha sido educado, cuidado, vigilado para cumplir esa función. No, yo creo que lo que se señala de que había un desequilibrio, un rompimiento con la realidad que él estaba viviendo, era absoluto. Una persona que mata de esa forma fría, calculadora, sin ningún límite, ni moral, ni social, ni de amistad, ni de nada. Porque algo le está fallando aquí arriba, definitivamente. Pero eso es familiarizar con la muerte del inocente. Mira, aquí en México hay presas que cuestan hasta 10 mil dólares. entran extranjeros, pagan un permiso y se van a cobrar su víctima, el cimarrón ese. El venado con la blanca. Y parece mentira, pero esos 10 mil dólares sirven para poder facilitarles la existencia a una especie que casi está desapareciendo. El carnero. Sin marrón. Bueno, pues eso dicen, según eso, ese dinero es usado en proteger su santuario, sin permitir su reproducción y todo eso. Pero ojalá y sea cierto. Pero además la motivación del cazador es otra. Porque no tiene al animal ahí sentado en algún sitio y le dispara y ya. No, es la habilidad de ser... Es como demostrar que él, como cazador, es mucho más hábil que toda la intuición y habilidad del animal. Qué vergüenza pasaron los reyes de España. Pues sí. Qué vergüenza pasó aquella actriz mexicana también y cantante que fue sorprendida cuando lucía orgullosa su fotografía. Pero esa es la motivación del cazador, ¿no? No, no, es un traidor el cazador. No, yo no lo creo. Puede ser visto como un deporte, como un medio para sobrevivir. Porque no solo el que caza, el que pesca. La muerte de un pez, quien ha hecho esa actividad, es agónica. Nada más porque no pueden gritar. Pero tú los ves como se están ahogando en la lancha y se retuercen y brincan hasta que de plano se les agota la vida. No, y tampoco los toros, porque una cosa son los principios y otra las costumbres y las tradiciones. No, entonces el box también debería estar prohibido. Y entonces todo tipo de mensajes que sean negativos. No, aquí estamos hablando de una mente débil. Es otra cosa, de una mente enferma. Yo siempre he creído que no tiene nada que ver. En el box se enfrentan dos que se quieren enfrentar. En la cacería no tiene nada de audaz ni de habilidoso a una persona que tiene todas las ventajas en contra de un animal. A mí me parece hermosa la cacería cuando se comen a su presa. Pero me parece absurda, totalmente absurda, cuando es matar por matar. No le ganan a nadie. Le echan las luces, tienen todos los artefactos. Me parece un poco enfermizo. Hace poco hubo el caso de un rejoneador, y no digo que todos los rejoneadores ni todos los toreros sean así, que golpeaba caballos. Incluso dicen que los llevaba a matar, ¿no? Y yo sí creo que en algún momento ese tipo de gente, que obviamente no todos, enfermos, se pueden acercar a ese tipo de actividades como las corridas de toros y en lugar de calmar sus ansias, exacerbarlas. Pues, la primera reacción en México es mochila segura. Se reforzó en las escuelas de la Ciudad de México y en presencia de padres de familia y académicos. Ya había estado en función, pero los padres se quejaron de que atentaban contra la intimidad. Y además no había habido un incidente que lo ameritara. Era simplemente también una acción que emulaba lo que ocurría en Estados Unidos. Pero aquí no había justificación hasta hoy. Sí, ya había habido varios atentados, no con pistola, no recuerdo ninguno con pistola, pero sí con navaja. Y sí ha habido casos en los que se aplicó la mochila segura, en que les quitaban navajas de las mochilas, sobre todo en secundaria y prepa. No, yo hubo casos con pistola. No lo recuerdo. Por lo menos dos que recuerdo, uno un maestro y uno un compañero. En donde un muchacho de secundaria sacó una pistola y ¡paz! Se quejó así de lo que le hacían. Y con navaja ayer hubo otro. Sí. Entonces, no, claro que lo hay. Pero no puede estar el gobierno pagando policía para que revise la mochila de todos los estudiantes que entran a las escuelas, que son muchísimos. Así no se va a poder. Pues, están ahora también otra acción en respuesta. Que estén atentos los padres cuando un muchacho se aísle de la familia y amigos y que tengan un comportamiento violento, los que se renuncien a comer, que tengan problemas para dormir, el insistir en no llegar a la escuela. Una alerta, las pesadillas recurrentes, conductas agresivas, o que se dejen agredir por otros, orinarse en la cama durante las noches, cambios de su vocabulario, episodios de depresión o estrés. Los adolescentes que no logran tener control de sus emociones o susceptibles a los comentarios de sus padres. Control de impulsos escasos y que no entienden la trascendencia de sus actos. Un montón de señalamientos que pueden ir marcando la irregularidad del comportamiento. Sí, y que debiera ser una conducta cotidiana y que no requiriera que se le recomendara a los padres. Los padres, su función es estar cerca de los hijos y observarlos. Para poder, aún en el caso de que trabajen, Héctor, llegar y olvidarse de lavar los trastes y la ropa, sentarse con los hijos. ¿La ropa no se va a acabar? Siempre han dicho que las dos características, características, calidad y valor. Exacto, la calidad de la cercanía, el preguntarle al muchacho cómo te va, qué encuentras en ese amigo que te hace estar tan cerca de él. Pero llegan y lo regañan por no hacer la tarea. A ver el fútbol. Sí, la mamá llega a lavar la ropa. A revisar su periódico o su entretención con el aparato del que disponga. ¿La administración del tiempo es tan difícil en una ciudad como esta? Sí. Ese es el problema grave. Ahora pareciera que estamos más comunicados. Todos traen un teléfono, o la mayoría trae un teléfono celular, sobre todo en México. Y no se comunica. La familia no se comunica. Y lo hemos visto algunos. Yo he visto en el restaurante que se sientan a comer y agarra la mamá su teléfono, el papá su teléfono y el niño su teléfono. Y así comen. Cada quien viendo a su teléfono. No sé si se mandarán mensajes entre ellos. Pero cada quien está leyendo. Pásame la sal. Es sorprendente. Y eso es una tragedia que estamos viviendo. Como los países más desarrollados. Curioso. Ya no charla la gente.